La responsabilidad y ganas de trabajar del joven Walter Carr, tuvo una gran recompensa, gracias a su esfuerzo y dedicación, lee también, encuentra dólares en cajero. ¿Qué es Walter Carr? Así que tendría que manejar durante varias horas, pero sucedió algo inesperado y que no le permitiría llegar a trabajar. Su automóvil se descompuso. Por lo que el joven Walter tenía que tomar una rápida decisión, además que era su primer día de trabajo, no podía quedar mal, así que decidió caminar hasta donde sería la mudanza. Lee también, jamás dejen de luchar, al final la recompensa llega, emprendió camino alrededor de las 2 de la mañana, según cuenta Jenny Hayden Lamey, que fue quien contrató el servicio. Una patrulla se topó con este hombre en la carretera, los policías se acercaron y le preguntaron a Carr qué hacía ahí. Él les contó lo sucedido y que había caminado ya cerca de 20 millas para poder llegar a su destino. Los policías sabían que aún le quedaba una distancia de 14 millas más por recorrer, así que lo invitaron a desayunar y ellos mismos lo llevaron hacia su destino. Como lo informó la opinión, foto, captura al llegar al lugar, los policías le contaron a la mujer que contrató el servicio llamada Jenny Lamey lo sucedido con el joven que ayudaría en su mudanza. Sorprendida, Jenny decidió compartir la historia en Facebook, sin imaginarse que se haría viral. La historia llegó a oídos del CEO de Bayhoffs, Luke Marklin, quien el pasado lunes le tenía a Carr una gran sorpresa en compensación por lo ocurrido y por mostrar su compromiso, le regaló su propia SUV Ford Escape 2014. En esta nota, Estados Unidos Walter Carr Bayhoffs mudanza recompensa.